86 millones de bolívares fuertes, con la creación de 20 nuevos sistemas de transporte tipo Metrobús que van a ser nutridos con la incorporación de 1.500 unidades de autobuses provenientes de China, que además este año vamos a inaugurar su fábrica en Venezuela. Y se financiarán 970 autobuses a líneas privadas y nuevas líneas y 20.000 taxis. Se capacitarán 2.000 conductores de transporte y 1.000 mecánicos para una política integral de mantenimiento. En el sostenimiento de grandes obras de infraestructura, como son los metros de Caracas y los teques, puentes Nigales sobre el lago de Maracaibo, el tercer puente sobre el Orinoco, se van a invertir 17.900 millones de bolívares fuertes, 616 millones de dólares y 268 millones de euros. En los sistemas de búsquedas rápidos se van a invertir 1.570 millones de bolívares y serán inaugurados los sistemas Transmaracay, TransAzuategui entre Barcelona y Puerto la Cruz, Transmaracaibo y Transbolívar entre San Félix y Puerto Ordaz. Igualmente se culminarán con una inversión de 5.400 millones de bolívares fuertes, proyectos emblemáticos del gobierno de calle, como el túnel San Diego de Valencia, la construcción de la autopista Circunvalación Sur Caracas, la excavación del túnel que conectará Caricuao con la Rinconada, la Circunvalación Sur de los Teques, el Monumento de la Divina Pastora y otras obras importantes como la prolongación de la avenida Boyacá, la llamada Cotamil, con la excavación del primer túnel de esa conexión. Y finalmente queremos dos obras que son estratégicas para todo el desarrollo nacional. La continuidad de la autopista Oriente, con una inversión de 5.685 millones de bolívares fuertes, en sus tramos Nueva Cazarapa, El Quemadito, de 7.2 kilómetros, lo cual conectará directamente Caracas con la autopista Gran Mariscal de Yacucho ya existente, sin pasar por la intercomunal Guarenas-Guatire, Los Velázquez-Paparo, 8 kilómetros de nueva autopista en Barlovento, en la vía hacia Oriente, y Píritu Sur, Píritu Oeste, en el estado de Anzuategui, 3 kilómetros, para un total de 18.2 nuevos kilómetros en la autopista Gran Mariscal de Yacucho. Igualmente avanzaremos, y con la meta de culminarla en diciembre del 2015, a más tardar el primer trimestre del 2016, la autopista Francisco de Miranda, que es la autopista Kempe y Santa Lucía Bonanza, que conectará la Gran Mariscal de Yacucho con la regional del centro, es decir, el oriente con el occidente del país. Son estos algunos de los hitos y obras más importantes que permitirá concluir y avanzar el plan de financiamiento aprobado por el presidente Nicolás Maduro. En una demostración, además, de que Venezuela es un país con los recursos necesarios para su desarrollo económico, industrial, para la protección del empleo de la familia venezolana y con ello de su ingreso, y seguir avanzando en la lucha por la erradicación de la pobreza, y además de un impulso definitivo a la economía nacional mediante la creación de valor agregado. Recuerden que la industria de la construcción fundamentalmente potencia a la industria nacional de agregado, de materias primas, de materiales, insumos. Es un esfuerzo que vamos a hacer conjuntamente con el sector privado nacional, serio, responsable, donde estaremos todo el gobierno nacional y especialmente la vicepresidencia del socialismo territorial con los mecanismos necesarios de control, seguimiento para el cumplimiento de las metas, el uso correcto de los recursos y la transparencia en la ejecución de las obras. Muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas, sobre todo con detalles que los ministros pasarán a explicar en esta siguiente etapa. Muchas gracias. La ronda de preguntas la inicia Pedro Yajure, de FM Center. Buen día, ministro. Saludos. Ministro, en cuanto a la inversión que se viene realizando en lo que es la autopista Francisco de Miranda, que conecta con la autopista regional del centro, lo acaba de decir, y también la infraestructura del sistema ferroviario que comunica Cagua con el resto del centro de Venezuela. Y recientemente el presidente de la República firmó unos convenios con China para la construcción de unas plantas de cemento en Venezuela, por tres plantas, tengo entendido, dónde van a estar ubicadas estas plantas y qué generación de empleos van a generar, además que van a ser incorporadas en estas grandes obras que está anunciando iniciar durante este 2015. Gracias. Bueno, vamos a permitir que el ministro Jaiman Altrudy conteste la primera pregunta y luego sobre la fábrica de cemento del ministro Ricardo Molina. Bien, gracias. Buenos días. En relación a la autopista que conecta la gran mariscal de Yacucho con la regional del centro, la Francisco de Miranda, está, como lo indicaba el vicepresidente Elías Agua, están los recursos asignados y en ejecución. Ya, de hecho, hace unos meses inauguramos la primera etapa, que tiene que ver con la ampliación de los primeros cuatro kilómetros en la bonanza y ya la edificación del nuevo tramo vial que está en franca ejecución. Nosotros estimamos que para finales de este año, o a más tardar, a comienzos del año próximo debe estar inaugurándose esa importante vía que va a permitir el tránsito, sobre todo, de los vehículos de carga desde el oriente hacia el centro o viceversa, sin necesidad de pasar por Caracas, así como un canal de vinculación directa que va a darle mayor nivel de articulación al estado Miranda. Esa obra viene bien y está ejecutándose con recursos asignados a través del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Lo otro que tú referías tiene que ver con el ferrocarril de los Valles del Tuy. Ya, como hemos indicado, se han fabricado y están en proceso de traslado al país 13 nuevos trenes que van a permitir la duplicación de la oferta de transporte de ese ferrocarril que, por lo demás, a la fecha ha estado exigido, sobredemandado. Y un sistema ferroviario que estaba proyectado para atender a 60 mil personas, al día de hoy atiene más de 140 mil personas. Por ello, la imperiosa necesidad de duplicar la flota de trenes. Ya han llegado dos al país, están operativos, y en el mes de febrero arriban tres trenes más para que cuando finalicemos este año el total de los 13 trenes estén funcionando. Sí, buen día. Respecto al tema del cemento, nosotros tenemos una industria nacional que actualmente está… Ahí. Nuestra industria cementera está produciendo cerca de 7 millones de toneladas de cemento al año. Con la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano en el sector, se incorpora ya pronto la planta de Cerro Azul, que se ha venido construyendo en convenio con Irán para producir un millón más de toneladas, y además adecuaciones a las plantas ya existentes, para llegar este año a unos 9 millones de toneladas. Y de aquí al 2017, en el marco del convenio con China, deberíamos llegar a 12 millones de toneladas al año, para garantizar todo el consumo interno, no solamente en vivienda. Solo en las grandes misiones, vivienda Venezuela, barrio Nuevo, barrio Tricolor, consumimos 4.5 millones de toneladas. El resto es bueno para todas las obras de infraestructura, vialidad, equipamientos urbanos, etcétera. Es muy importante la inversión que se está haciendo en el sector cementero para garantizar la producción de cemento para todas estas obras. Y hoy tenemos una industria cementera que va a la par con las exigencias del plan de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, no requeriríamos importar cemento, porque tenemos producción nacional suficiente para ello. Y de todas formas, tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto, sobre todo con los países del Caribe, para en caso de que nosotros tengamos necesidad de consumo interno superior, importar clinker para procesarlo aquí en Venezuela y producir más cemento del que estamos en capacidad de producir ahora. Es decir, en el año 2015 no debemos tener ningún inconveniente en cuanto a la necesidad de consumo de cemento, porque tenemos la capacidad para producirlo acá y seguimos trabajando para aumentar la capacidad de producción nacional. La segunda pregunta la realiza Manuel López, del Correo de Lorinoco. Buen día. Para el ministro, el desarrollo ferroviario, el que va al metro hacia Guatieri, Guarena, y todo el desarrollo ferroviario que va paralelo a la autopista regional del centro. Cómo van las obras y cuáles son los recursos previstos para el respecto. Y el ministro Molina, bueno, más de 600 mil viviendas puestas en funcionamiento este año va a demandar una demanda importante de insumos. Cómo se prepara industrial tanto de bloques, tanto de cabillas. Ya usted hizo referencia al cemento para suplir ese gran requerimiento para construir todas esas viviendas. Y bueno, si me permite, vicepresidente de Aguas, en el ámbito político, por la visita de los expresidentes de países latinoamericanos a Venezuela, cuál es la posición del gobierno bolivariano. Gracias. Bien. Yo voy a aprovechar tu pregunta para abundar un poco en detalles del vertiginoso número de hitos inaugurales y de avances de obras que este año experimentará la República Bolivariana de Venezuela a propósito de la inversión sostenida que el presidente Nicolás Maduro le ha conferido a este sector. Específicamente en materia de infraestructura vial y de transporte tendremos para este año la inauguración de cuatro estaciones de metro. La estación Bellomonte de la línea 5 del metro de Caracas, la estación Ayacucho del metro de Los Teques y las estaciones Rafael Urraneta y Francisco de Miranda del metro de Valencias. Esas cuatro estaciones se inaugurarán este año. Asimismo, en el 2015 vamos a inaugurar un nuevo sistema de metrocable. Se trata en este caso del metrocable La Dolorita con tres estaciones de más de tres kilómetros de longitud que va a conectar Palo Verde con Huaycoco y La Dolorita en el estado Miranda. Asimismo, vamos a inaugurar la tercera etapa de la línea 1 del trolebus de Mérida, con lo cual estaremos sirviendo a la ciudad de Mérida en el centro específicamente de la ciudad, llegando hasta el estadio Luis Yerzi. Esto también será este año. Por otra parte, vamos a incorporar 20 nuevos trenes a el sistema metroviario y ferroviario nacional. Nueve de ellos van a ser inyectados en el metro de Los Teques y once de ellos a el sistema tu y medio del ferrocarril Ezequiel Zamora, como indicaba anteriormente. Asimismo, vamos a iniciar el funcionamiento para el transporte de carga pesada del sistema de ferrocarril Simón Bolívar, que conecta Puerto Cabello con Barquisimeto, Yaritagua, Acarigua, para el transporte de carga y específicamente en la línea de apoyar el suministro logístico que demanda el país en su conjunto. Por otra parte, vamos a inaugurar 11 elevados en el país. Para citar algunos de ellos, el elevado de los pájaros en la ciudad de Barcelona, el elevado de los aviadores en Maracay. Este, por cierto, ya ha estado en funcionamiento en los próximos días, tras algunos retoques que estamos haciendo a nivel del paisajismo. Vamos a inaugurarlo formalmente. El elevado de la Redoma del Cada en Barinas, el elevado en la avenida Humberto Selly de Valencia, vamos a hacer un elevado en la Intercomunal del Valle aquí en Caracas, otro que conecte la cota 905 al final de la misma, entre otros, para no abundar en detalles. Luego, vamos a inaugurar 12 distribuidores en el país. El distribuidor Molorca en Puerto La Cruz, el distribuidor San Mateo en San Mateo, Estado de Aragua, el distribuidor San Vicente en Maracay, el distribuidor Plaza Las Banderas en Puerto Ordaz, el distribuidor San Carlos, el distribuidor Kilómetro 3 de la Panamericana, el distribuidor El Llanito, aquí en El Llanito Petare, el distribuidor La Matica en Los Teques, el distribuidor Luisa Cáceres de Arizmendi en Por la Mar, el distribuidor Ciudad Caribia, que está construyéndose en la autopista Caracas-La Guaira, Caracas-La Guaira, y el distribuidor Hugo Chávez en la ciudad de Maracaibo. Luego, también vamos a construir 21 puentes, entre ellos los más relevantes, el puente binacional colombo-venezolano Tienditas, el segundo puente sobre el río Chama en El Vigía, Estado de Mérida, el segundo puente sobre la laguna de la Restinga en Nueva Esparta, el puente Anaro en Barinas, y vamos a construir dos puentes gemelos en Los Ruices, y a demoler el actual puente que sabemos es motivo de mucho trastocamiento del tránsito por cuenta de la estatura, de la altura, que está muy por debajo de la altura establecida por la norma venezolana. Luego, vamos a ampliar nueve avenidas y autopistas. Vamos a ampliar la autopista Cantaura-El Tigre, que esto está en construcción, la autopista La Ribereña de Barinas, la autopista Cimarron-Andrés Sote, la centro occidental Cimarron-Andrés Sote, y con ella ya tendremos autopistas desde Caracas hasta Acarigua, perdón, hasta Barinas, de forma ininterrumpida. Entre otras, vamos a inaugurar, vamos a ampliar la autopista Vallecoche, vamos a ampliar la autopista Francisco Fajardo en el oeste, y estas dos ampliaciones, permítame un pequeño comentario adicional, van a tener mucho impacto, porque son las dos autopistas de mayor tránsito vehicular de todo el país. La Vallecoche es la primera de ellas, y allí vamos a construir desde la bandera hasta el distribuidor El Pulpo, un segundo piso de la autopista Vallecoche, vamos a construirlo y a inaugurarlo este mismo año. Son más de tres kilómetros y medio. Y asimismo, vamos a ampliar la autopista Fajardo ahora hacia el oeste, desde el distribuidor Paratebueno en Antímano, hasta el distribuidor Varal, un poco antes del Metrocable de San Agustín. Son siete kilómetros por sentido de ampliación de la autopista. Y asimismo, este año vamos a tener una ampliación del distribuidor Metropolitano y el distribuidor Boyacá a la salida de la Cota Mil, para liberar el tapón, el nudo de congestión que allí se forma habitualmente. Luego también vamos a ampliar, vamos a continuar con la ampliación de la Arasulia y la Machique Colón, entre otras que por razones de tiempo no enunciaré, luego daremos los detalles. Vamos a culminar este mismo año tres tramos de la autopista de Oriente, ya lo indicaba el vicepresidente Jagua. El primero de ellos, desde Nueva Cazarapa hasta el Quemahito, 7.2 kilómetros. Esto es la conexión Fast Track, desde la Gran Mariscal de Yacucho a la autopista de Oriente, sin pasar por la intercomunal de Guarenas-Guatire. Así mismo vamos a inaugurar ocho kilómetros desde Los Velázquez, donde está ahora mismo la autopista, ocho kilómetros más adentro hasta la conocida recta de Paparo. Y finalmente vamos a inaugurar este año tres kilómetros en el estado de Anzuategui para conectar también un bypass a Puerto Píritu, desde Píritu Oeste a Píritu Oeste. Voy a acelerar un poco. Vamos a construir diez nuevas vialidades en el país. Están en construcción y vamos a inaugurar realmente. La avenida Los Pescadores, en Nueva Esparta. La avenida Taguanes, en Tinaquillo. El par vial Sabaneta-Puerto Nutria. Y la avenida Circunvalación Sur de Los Teques, entre otras. Vamos a construir cincuenta y dos soluciones viales en diecisiete estados del país. Estos son rampas de acceso, viaductos elevados, etc. Vamos a, por ejemplo, una muy emblemática para desentrabar la redoma de los robles allá en Nueva Esparta. Ya estamos construyendo y en febrero o marzo estaremos inaugurando un distribuidor tipo trinchera para eliminar esa congestión que se presentaba allí. La perimetral de Tobar, el enlace Pedro Mesa en el estado Mérida, etc. Luego vamos a inaugurar seis obras emblemáticas, entre ellas a inaugurar o a finalizar. El monumento a la Divina Pastora en el estado Lara. La recuperación del tren del Encanto en el estado Miranda. La recuperación de Villa Teola en el estado Miranda, entre otras. Vamos a activar, y esto es muy importante, cuatro buses de transporte rápido, tipo Buscaracas o Transbarca. Ahora vamos a inaugurar cuatro más. Uno en Maracay, en la Avenida Constitución. Una en Barcelona, Puerto La Cruz. Otro en Bolívar, San Félix, Puerto Ordaz. Y otro al oeste de Maracaibo. Esos sistemas de transporte rápido, luego daremos los detalles, van a permitir la movilización de más de 500.000 personas diariamente. Luego, también vamos a inaugurar refugios para transporte de cargas, nueve en el país. Vamos a inaugurar 27 refugios para motorizados. Y tendremos otros hitos relevantes. Por ejemplo, el que tú referías. Vamos a comenzar la prueba con el movimiento de trenes desde dos estaciones, una en Guarenas y otra en Guatire, del sistema Caracas-Guarenas-Guatire. Ya la vía férrea elevada está prácticamente finalizándose. Estamos construyendo las estaciones y ya este mismo año comenzaremos a mover un tren de una estación a otra para hacer esas pruebas piloto. Vamos a tener un hito muy importante. El tercer puente sobre el río Orinoco. Vamos a terminar de construir la segunda pila central y vamos a comenzar a lanzar el puente para superar el 70% de avance que ahora mismo tiene este importante proyecto. Vamos a tener listo el túnel que va a conectar La Rinconada con Caricuao, acá en Caracas. Y vamos a terminar el túnel que va a conectar San Diego con Valencia. Son obras importantes que está ejecutando el gobierno bolivariano, que por razones de tiempo no podemos entrar en detalles, pero que a medida que vayamos a hacer las debidas inspecciones en sitio, estaremos proporcionando el número más meticuloso, digamos, que tiene que ver con el impacto social que va a tener cada una de estas obras. Gracias, ministro. Gracias, ministro Caima. Igualmente, nosotros a los gobernadores y alcaldes de las principales ciudades le vamos a pedir que también en sus regiones expliquen en detalle cada uno de los proyectos que en sus estados se va a desarrollar. Ministro Molina, para su pregunta. Sí, bueno, respecto a los insumos, fíjense, nuestro plan a largo plazo, ustedes saben, es 3 millones de viviendas. De aquí al 2019, en el plan de la patria 2013-2019, 2 millones 650 mil viviendas. Se está elaborando una batería de planes urbanos que atañen las 44 principales ciudades, centros poblados del país y allí establecer cuál es el crecimiento urbano en cada una de estas ciudades y asociarlo inmediatamente con edificaciones que se asocian luego con el tema industrial. Esto es, como decía el vicepresidente Jawa, una actividad dinamizadora de toda la cadena productiva en el sector construcción. Y nosotros, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, hemos ido impulsando el tema de la industrialización, el fomento de unidades industriales para la producción de materiales y componentes. Ya tenemos 53 centros de distribución a través de nuestra red Construpatria en todo el territorio nacional para asegurar la accesibilidad a materiales de calidad y a precio justo. Tenemos un plan de importación en apoyo a estas tremendas metas que está desarrollando el gobierno revolucionario. Que este año, por ejemplo, en el tema del acero, nosotros tenemos la capacidad interna con todo nuestro sistema siderúrgico de alrededor de 650 mil toneladas al año. Bueno, para la Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, este año debemos consumir cerca de 800 mil. Esa diferencia obviamente tiene que ser importada mientras nosotros generamos las condiciones para producir internamente lo necesario, pero no lo importamos de cualquier parte. Estamos enmarcados en el convenio China-Venezuela para garantizar productos de calidad a buen precio y en la oportunidad que se requiere en los procesos constructivos. Pero además estamos impulsando la conformación de los conglomerados industriales. Conglomerados que tienen que ver con asociación estratégica de unidades de producción especializadas, pequeñas, medianas, grandes, por rubros, para que trabajando en conjunto puedan mejorar su eficiencia productiva. Es decir, las bloqueras comunales, por ejemplo, esa unidad de producción no anda sola viendo a ver cómo produce y a quién le distribuye los bloques, sino que forma parte de un conjunto de pequeñas y medianas empresas que tienen una enorme producción en conjunto. Y todas reciben materia prima, principalmente cemento, apoyado por la corporación venezolana de cemento y lo que produzcan lo adquiere directamente Construpatria. Así como en el ejemplo de los bloques, igual es en las fábricas de puertas y ventanas, en las fábricas de techos, de componentes eléctricos conglomerados, que entre todos puedan facilitar la producción y la accesibilidad a insumos necesarios. Repuestos para maquinaria, materias primas que aún no produzcamos en el país. Es decir, siguiendo los lineamientos del comandante supremo Hugo Chávez, que era su preocupación el tema, cómo con unas metas tan grandes, la manera prácticamente artesanal como históricamente se maneja la construcción en Venezuela, pudiéramos cumplirla. Bueno, estamos enfocados en industrializar cada vez más, en acordar a todos los productores del sector para que, aunando esfuerzos, podamos entre todos cumplir esa meta. Gracias. Sobre la pregunta no voy a caer en tu provocación. Comparto plenamente lo expresado por nuestro presidente Nicolás Maduro, por nuestro Partido Socialista y especialmente por el Comité de Víctimas de la Guarimba, a quienes expresamos nuestra solidaridad y compartimos plenamente su indignación. El colega Manuel Covela, por Benevisión, realiza la tercera pregunta. Buenos días. Bueno, ya el Ministro Molina ha adelantado que está el cemento garantizado, también se acaba de referir al acero, pero el conjunto de obras que usted acaba de anunciar, Ministro Tudy, todos los insumes, aparte del cemento, el acero, todo el resto, bien sea de producción nacional o producción internacional que haya que importar, está garantizado. Y también quisiera aprovechar aquí su presencia, dado que el presidente Maduro lo comisionó a usted como presidente de esa instancia especial para el aumento o la discusión para el aumento del precio de la gasolina. Quisiera saber si ya habían iniciado los contactos con los transportistas y cómo se está iniciando el trabajo en este sentido. Gracias. Bien, toda la matriz de insumos para acometer el conjunto de obras de infraestructura y de transporte, así como de vivienda, está garantizada. No sería coherente aprobar recursos para un plan de este calibre si no se hubiera con antelación planificado todas las variables que intervienen en la ejecución de estos proyectos. De tal manera que adicional al cemento, la cabilla, algunos aceros especiales y el asfalto, todos esos insumos, entre otros, están debidamente garantizados. Y en relación al tema de la gasolina, yo difiriré la pregunta porque en los próximos días vamos a iniciar el conjunto de encuentros con los distintos sectores sociales y económicos del país para dar inicio formal al debate, que en todo caso, en su punto de arranque, lo llevará el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, y luego, en lo que a mí respecta, atender, digamos, todo lo que tiene que ver con la discusión de cara a los transportistas, empresas, usuarios, estudiantes, etc. La cuarta y última pregunta la realiza María Mercedes Noguera de Venezolana de Televisión. Sí, muy buenos días. La primera pregunta, ¿qué perspectiva le daría esta inversión y la generación progresiva de estos nuevos empleos a esa nueva dinámica para rescatar el aparato productivo que plantea el presidente de la República, Nicolás Maduro? Y la segunda pregunta, si la pasada gira que realizó el presidente de la República traería consigo el aporte, ya sea en materia de importación o en materia de inversión para estos nuevos proyectos o para la creación de nuevas iniciativas. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, ya lo explicaba. Esta inversión gigantesca, le repito, 264 mil millones de bolívares y 5 mil millones de dólares, solo para vialidad y transporte. Hay otro conjunto de obras que además se conectan al plan de viviendas, como es la construcción de la presa del Tuy 4, el acueducto al Estado Nueva Esparta, el acueducto del Estado Falcón, por citar tres obras importantes en materia de agua, como la inversión en el desarrollo de la infraestructura eléctrica, en el Estado Zulia, en el área metropolitana de Caracas, en el oriente del país, la presa Tocome, la nueva presa hidroeléctrica, ¿no? Que tienen en este momento recursos y están en ejecución y que en el transcurso del año se irán haciendo los aportes necesarios, ¿no? En primer lugar, bueno, la generación de empleo, repito, son 734 mil empleos directos, cerca de un millón de empleos, o sea, de hombres y mujeres que van a tener un ingreso fijo, permanente, protegido por el Estado venezolano mediante los ajustes que el presidente ya anunció, el 15% del salario mínimo, y otros ajustes que seguramente vendrán durante el transcurso del año. Y un millón 120 mil empleos indirectos. ¿Qué es esto? Bueno, el desarrollo de la industria del cemento, del acero, de los insumos, cerámica, granito, y otro tipo de desarrollo en materia de materiales, la carpintería, la industria de la madera. Por señalar solo algunos elementos que se van a dinamizar, y luego un conjunto de áreas de servicio que son indispensables para el desarrollo de esta obra, transporte, tanto el transporte de material como el transporte público del personal que trabaja en esta fábrica. Toda una industria y un dinamismo de la economía local, ferreterías, restaurantes, digamos, prestadores de servicios de alimentos. Es realmente un impacto en todas las áreas de la economía, tanto de la prestación de servicios de transporte alimentario, servicios de carga, de personal, como toda la industria de los insumos, como toda la industria de desarrollo aguas abajo, que requiere tanto la vivienda, la carpintería, los herreros. Es un impacto en todos los frentes de la economía nacional y en todo el territorio nacional. Estos recursos están garantizados, en primer lugar, vía los fondos nacionales, como el Fondo de Desarrollo Nacional, y los financiamientos, tanto en inversión como financiamiento, los mecanismos de financiamiento que Venezuela tiene, con importantes países como la República Popular de China. Pero buena parte de estos recursos son en bolívares. Esto es importante destacarlo. Lo más importante de esta inversión, que mayoritariamente, no tengo el porcentaje, si es ahí malo sacar rápidamente, son 264 mil millones de bolívares frente a 5 mil millones de dólares. en las dos áreas de vivienda, vialidad y transporte. Sin duda alguna, que es una inversión producida en Venezuela. El resultado del esfuerzo del pueblo venezolano a través de su industria petrolera, a través de las diversas ramas de la industria nacional, tanto del sector público, como del sector privado, como del sector del poder popular. Quiero destacar también que, por ejemplo, en el plan de vivienda, en el plan de vivienda, cerca de 50 mil de esas viviendas van a ser construidas por el poder popular. 50 mil nuevas viviendas construidas por los consejos comunales, por las comunas, por el poder popular. Y aprovecho rápidamente para... Ah, 50 mil... No, el 10% aproximadamente en vivienda y el 90%... Bueno, de esta inversión, solo el 10% es en moneda extranjera, solo en dólares o euros. El 90% es inversión en bolívares. Quiero también aprovechar para citar rápidamente que se nos pasó, Ricardo, las metas por Estado de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya decíamos, de ellas, de la meta de 400 mil viviendas, 50 mil van a ser construidas por el poder popular. El total de la meta está distribuida de la siguiente manera. El Estado de Amazonas, 4 mil 779 viviendas. El Estado de Anzuategui, 35 mil 955 viviendas. El Estado de Apure, 7 mil 995 viviendas. El Estado de Aragua, 23 mil 83 viviendas. El Estado de Varina, 14 mil viviendas. El Estado de Bolívar, 17 mil 251 viviendas. El Estado de Carabobo, 22 mil 641 viviendas. El Estado de Cogedes, 8 mil 380 viviendas. El Estado del Tamacuro, 6 mil 549 viviendas. El Distrito Capital, 12 mil 936 viviendas. El Estado Falcón, 10 mil 994 viviendas. El Estado Huarico, 8 mil 949 viviendas. El Estado Lara, 30 mil 704 viviendas. El Estado Mérida, 12 mil 684 viviendas. El Estado Miranda, 36 mil 410 viviendas. El Estado Monaga, 12 mil 392 viviendas. El Estado Portuguesa, 10 mil 842 viviendas. El Estado Sucre, 14 mil 571 viviendas. El Estado Táchira, 12 mil 796 viviendas. El Estado Trujillo, 12 mil 8 viviendas. El Estado Vargas, 4 mil 896 viviendas. El Estado Yaracuy, 7 mil 847 viviendas. Y el Estado Zulia, 34 mil 450 viviendas. Esta distribución se hace en base al déficit registrado en la Gran Misión Vivienda Venezuela para cada una de las entidades políticos territoriales del país. Pero en todo caso, lo que decíamos, este plan de inversión no solamente es un plan de inversión, no solo son la inmensa cantidad de recursos en bolívares y dólares, sino el impacto social y económico que tiene en la vida nacional. Empleo, ingreso a la familia venezolana, desarrollo de las economías regionales y locales. El impulso a un poderoso aparato público estatal de transporte y de construcción que, aliado con el sector privado nacional en todas sus escalas, grandes constructores, medianos constructores, constructores comunales, le da un impulso a un nuevo modelo de economía mixta, tal como está plasmado en todos los documentos de la Revolución Bolivariana y Socialista. una economía mixta para el desarrollo económico-social de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que ha desarrollado a partir de este plan el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a los anuncios que realizó la pasada semana ante la Asamblea Nacional y ante el país. Muchas gracias. De esta manera concluye la rueda de prensa. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, amigos, escuchábamos entonces al vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial en esta rueda de prensa donde se ha anunciado entonces la inversión de 264 mil millones de bolívares frente a 5 mil millones de dólares para proyectos viales de transporte y vivienda en todo el país. Todo esto para el desarrollo de este año 2020. Gracias. Gracias.